Hola, mi nombre es Nicole, soy de Ecolouse Travel, mi agencia de viajes asociada a LineaTours. LineaTours lo conocí hace dos años, venía dándole seguimiento desde la feria del turismo, porque en algún momento de la vida me planteé tener una agencia de viaje, y estuve mirando cómo montar una agencia de viaje, y entre las oportunidades que me ofrecían estaba LineaTours. Luego me comuniqué con el CEO, que es Raúl, el cual me parece una persona totalmente estupenda, tuve contacto con él, agendé una cita con él, y en dicha cita me planteó el proyecto de LineaTours, el cual me daba la facilidad para tener mi propia empresa, y en este caso mi agencia de viajes. Entonces, ya después de la cita que tuve con él online, y me presentó dicho proyecto, pues decidí tener mi propia agencia de viajes, en la feria de turismo Fitur, pues estuvimos allí por el stand, allí vimos un poquito más de cerca cómo era la línea. Estoy hace ya cuatro meses como agencia, hace poquito ya me salió mi licencia, y la verdad bastante bien, pues la formación que estoy recibiendo, pues es la adecuada, aparte de que siempre hay un acompañamiento muy personalizado de las distintas incógnitas, o preguntas que pueden surgir durante todo el proceso, siempre contamos con la ayuda de expertos en la materia, tanto en informática a nivel de las páginas web, como a nivel administrativo, y así también nos informamos de las novedades que hay a nivel de leyes y cosas que debemos de saber referente a lo que es una agencia de viaje. Y nada, súper contenta, súper emocionada, porque ya puedo decir que tengo mi propia agencia de viajes, ya puedo empezar a vender viajes, ya puedo disfrutar de lo que es esta aventura del mundo del viaje, el turismo, que es una parte que me gusta y dentro de poquito pues empezaremos a viajar.